Nippon no, yo se nua, mai nishi tofu, tabemas. Nasiara nava, honu no, balans, tamo chuta, medes. Tofu Pil, rico en fitoestrógenos, es absolutamente natural. Le proporciona la solución diaria que la mujer necesita a la pérdida de estrógenos, reponiendo estos con fitoestrógenos naturales que no tienen ninguna contraindicación. Viva la hermosa plenitud de ser mujer con Tofu Pil, de venta en tiendas de prestigio. ¡Gracias!